¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Hoy les traigo las partidas del regional de Indianapolis 2022 de Pokémon GO Teniendo entre los finalistas de un lado a Yomero y del otro a King IV Solo mencionar de manera muy muy rápida que es a disputarse al mejor de 5 para que se pongan truchas Sin más, empecemos con los combates Y arrancamos con estas partidas Vemos que el lead de Yomero es Trevenant Mientras que el de King es Sableye En esta primera instancia King lleva la delantera Yomero lo sabe, tiene que cubrir el juego sucio sí o sí Porque si no, el Trevenant cae despachado Se va por la bola sombra directamente Nada de estar baiteando King que no cubre gente Atención con eso porque un lead que aparecía perdido solo por la diferencia de un escudo Yomero se pone por delante Aquí el Trevenant que todavía se aferra a la vida Consigue volarle el escudito, lo va a guardar seguramente para utilizarlo como sacrificio más adelante Hace el cambio a Sableye Veamos que tanto decide hacer King con su Wall Range Shadow Que acá se está yendo a full carámbano Ese Wall Range Shadow Como pega señores El siguiente carámbano lo tenía que cubrir Yomero sí o sí Va a estar llegando al juego sucio Y será una carrera ¿Quién llegará primero? ¿Quién llegará primero? La Morsa La Morsa con el básico de nieve polvo Es muy, muy spammer Va a despachar a Sableye A King todavía le queda un tercio de Wall Range Le queda un Medicham completo Y ojito que a Yomero le va a quedar Reyes Steel Aquí va a sacar a este King a Medicham para enfrentar al Reyes Que si bien le hace súper eficaz con los básicos de contraataque El Reyes te va a nerfear precisamente esos básicos con electrocañón Encima tanto el puño hielo como el psíquico es resistido gracias a su tipo acero Se va por el psíquico Conseguirá bajarle la defensa No, no fue posible Está corriendo al puño hielo Por ahí Yomero intentó hacer un señor cambiazo para ponerle mostacho No le sale la jugada Termina recibiendo el cargado hielo en su Reyes Steel Va a meter a Trevenant Que con las justitas se aferra al mundo Alcanza a llegar a la Seed Bomb Despachando al Medi Y va a entrar War Rain Pero, pero, pero El Reyes Steel de Yomero Ya tenía tanto una onda certera como un electrocañón Y tan, tan, fin del primer combate Yomero poniéndose uno a cero Pasemos al que sigue Sableye de un lado Mientras que Reyes Steel del otro Este sin escudos Debería, debería dominarlo bastante bien el Reyes Porque verán Aunque se tarda un pelín más en llegar a electrocañón El daño entre uno y otro cargado De estos dos Pokémon Es bestial Es diferencial Es que vean eso El Sableye ya está muy, muy tocado Ya con la vida en rojo Acá el juego sucio nerfeadito ¿Bastará? No Evidentemente No iba a ser Y a King ya pues Sabe, sabe que el Sableye Iba a caer de una onda certera No, no, no se lo quiere intentar farbear Ni siquiera Va a ser un cambio Uf Acá tenemos una serie de cambios Terminando War Rain Por parte de Yomero Y Sableye por parte de King ¿Qué Pokémon le quedan al Back? Juancho A Yomero le queda Medicham Y a King le queda Trevenant Pero este War Rain ¿Cómo puede ser molesto? Se va por el baiteo del escudo Lanzando el juego sucio A Yomero pues le cae en la trampa Ya ni modo El War Rain va a estar lanzando su propio carámbano Escudito por escudito Llegará el Sableye Híjole Se quedó un básico de poder llegar a la posible retribución Yomero no quiere saber nada del mundo Decide utilizar su último escudo Y acá Acá vemos que Uf El Sableye ¿Cómo, cómo? Espamea los cargados Pero el War Rain todavía sobrevive Hacen un cambio a ciegas El Medicham que se farmea a Ray Steel Dejándolo con demasiada energía para poder enfrentar medianamente bien al Trevenant Acaba de recibir un puño hielo A King todavía le queda un escudito Se irá directamente por la bola sombra Yes Le gana la prioridad al Medicham Que no va a ser capaz de soportar el daño de la bola sombra El War Rain que está muy, muy tocado Gente, pero aguados todos Que tiene un par de carámanos El cambio de King todavía no está habilitado Así que el Trevenant va a caer despachado Será una carrera de básicos Nieve, polvo, contra garra, hombría Donde el War Rain se pone La 10 con las justitas Tremendo combate Yomero se lleva el segundo Solo está a uno de salir campeón Pasemos al que sigue War Rain frente a Sableye Acá la diferencia, si no lo han notado Gente, están llevando exactamente el mismo equipo Ambos jugadores Lo único que cambia son los Brosos Los War Rain El de Yomero es normalito Mientras que el de King Acá lo estamos viendo es Shadow Va a hacer más daño Pero va a aguantar un pelín menos Por eso mismo King decide quemar su escudito Sabiendo que no iba a baitear Yomero Cubriendo el terremoto de muy buena forma Vamos a entrar a lo que fue el principio del combate Pero ahora de diferentes lados Diferentes pantallas los Pokémon Acá el War Rain Que ya quemó su último escudito Atención A Yomero todavía le queda uno Ya tiene la energía para lanzar un par de carámanos Yomero lo sabe Sería malgastar un escudo Sabiendo que el War Rain Inmediatamente iba a lanzar el siguiente movimiento Así que prefiere ahorrárselo Entra con su propio Brosos Acá King va por el baiteo Yomero que cae en la trampa Cayó redondito Y quien llega primero La Morda Intenta un cambiazo No le sale Al final King termina con Sableye Yomero está con su Registil Se va por el juego sucio Tendrás que lanzar un cargado Si o si Gente no se lo puede parvear No con ese rango de vida Lo despacha con la poderosa onda certera Que siempre es la respuesta a todos tus problemas Veamos que decide hacer King Va a regresar con War Rain Aquí generando unos cuantos básicos extra Lanzando el terremoto para despachar al Registil de Yomero Kai va a meter a su propio War Rain Y se va por el carámbano Interesante que se haya ido por el carámbano Quiero suponer que para ahorrar energía Ver si el War Rain de King estaba a rango de 2 Y me parece Me parece que no No lo sé No lo sé Al final Yomero no quiere saber del War Rain de King Lo despacha con un terremoto Y queda Registil contra Brosos Aquí tiene vía libre de poder conectar otro terremoto Lo carga hasta el excelente Pero no basta No basta Pega duro y macizo El Registil tenía toda la vida Y ya llegando a la onda certera Que siempre será la luz Le da la victoria a King Poniéndose el marcador 2 a 1 A favor de Yomero Pasamos al cuarto combate Sableye contra Registil No quiere, no quiere ceder ninguno de los dos Elite Aquí se va a ir a full juego sucio Registil ya vimos el combate Va a lanzar electrocañón Yomero no lo va a cubrir Va a debuffear el ataque de Sableye Sale corriendo Agarrando y diciendo Patitas para que las queremos Hace el cambio a Trevenant King responde con Warrain Va a dejar pasar la Seed Bomb Cuidadito Daño super eficaz Al ser Shadow Todavía recibe aún más Pero acá va a estar llegando al carámbano Se coló por ahí un básico de garra Hombría Eso no le va a permitir a King Poder lanzar el segundo Ya ni modo Al menos le quitaste un escudo Al Trevenant Pero atención Que Pokémon quedan al back Queda Sableye y Registil Por parte de King Mientras a Yomero Le queda su propio Sableye Trevenant Y Warrain Warrain está en todos lados Debajo de las piedras Gente incluso Puede estar atrás de ti Ahorita mismo Vamos a meter Vamos a meter Ojalá no Va a meter Yomero A su Warrain Acá King Que responde con Registil Cae en el baiteo O no cae en el baiteo Si cayó en la trampa Fue un carámbano Hace el cambio A Sableye Registil Va a tener que Va a tener que despachar a Sableye Con esa onda certera Ya medio me confundí ahí Un poco la emoción Dispensen Yomero logra llegar Al terremoto Ya no hay forma De que King Se pueda proteger Y veamos Veamos que decide hacer King King se va Por la grande Gente Lanzando la retribución Uy Conecto Gente Conecto Y como el Warrain De Yomero No es Shadow Me parece que un carámbano No va a bastar Para que caiga El pequeño duendecillo Todo está en manos De Bro Se lo carga hasta el excelente Y no No cae El Sableye Nos vamos a ir Hasta el último combate El marcador Está empatado 2 a 2 Vemos que tras una serie De cambios Termina Sableye Frente al Warrain Shadow De King Aquí va a cubrir El juego El juego sucio Ya tiene un carámbano Pero está buscando La energía Para lanzar Un par Back to back El Sableye Que lo va a dejar pasar Va a recibir mucho daño Pero no lo va a debilitar Y acá King Ejerce presión Para ver si Yomero Decide quemar su escudito Cosa que pasa Cosa que sucede El Sableye Lanza su juego sucio King quiere asegurar El cambio Pues tuvo un excelente Elite Teniendo encerrado Al Trevenant de Yomero Con su propio Sableye Se farmea El Warrain Al duendecillo De Yomero Veamos con que decide Entrar Va a meter A Raysteel Sabiendo que Es muy tanque A pesar de que el Warrain Sea oscuro El terremoto No lo debería One shotearlo Al final Se anima a utilizar Su escudito Quiere preservar La vida De Raysteel Acá Sobre farmea Hasta donde pueda Hasta que el Warrain Era capaz de lanzar Otro terremoto En ese momento Preciso Es buena opción Para conectar La onda certera Vamos a entrar A un Mirror De Regis Un Mirror De poderosas Ondas certeras Se viene La primera No sé Si el Raysteel De Yomero Era capaz De soportar Una Intentó hacer Un cambiazo Recibiéndolo O queriendo recibir La onda certera En su Trevenant No le sale la jugada King le responde Con Sableye Despachando al Trevenant Con un juego sucio Calmantes Montese Pareciera que ya está Todo a favor de King Pero esto Aún no está perdido Por parte de Yomero Va por el juego sucio Lanzando el electrocañón Para debuffearle el ataque Y atención con lo que pasa No lo carga hasta el excelente ¿Por qué Juancho? Porque se intentó Farmear a Sableye Gente Para irse Con una onda certera E intentar ganar La prioridad Contra el Rey De King Y al final No le pudo salir Uff Ese Sableye Con las justitas Se lleva la victoria Y acá vemos Felicitaciones A King IV Que yo lo he dicho Mil y un veces Ahí Yomero Medio cayéndose Ja 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 Ya lo he dicho Muchas veces En diferentes videos Gente Si ustedes no ubican A King IV ¿Qué esperan Para irlo a seguir En Twitch En Youtube? Para mí es El creador de contenido De Pokémon GO Que más sabe De PvP Es un maestro De maestros Y en este regional Quedó claro Llevándose la victoria Llevándose el campeonato Aunque 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 También Yomero Es un crack De cracks Felicidades A ambos jugadores Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima No olviden suscribirse No olviden suscribirse